Se va la primera Se va la primera Se que vos me amas Sabes que yo te amo Mi amor por vos es único Pero no es tu único amor Bueno, chico Esta vez si se enteran tus fallos esta vez Voy a terminar en problemas Y yo no quiero Dios con la ley Así va a ser mejor Me conoces muy bien No me sigas, no pierdas tu tiempo Soy libre y vos también Bueno, chico y tierno grandes Sabes que si se enteran tus fallos esta vez Voy a terminar en problemas Y yo no quiero Dios con la ley Así va a ser mejor Me conoces muy bien No me sigas, no pierdas tu tiempo Soy libre y vos también Y sé que vos me amas Sabes que yo te amo Mi amor por vos es único Pero no es mi único amor Pero no es mi único amor Pero no es mi único Pero no es mi único Pero no es mi único amor Y yo no quiero Amor 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 Amor